...que convulsionan sus aguas, en las que todos los hombres han de actuar en unísono bajo el mando de su comandante. Ante ese imponente escenario, el hombre de mar siente que su sacrificio, sus penuras y sus privaciones cobran sentido, dejando de lado los malos momentos y poniendo todo de cien a alcanzar el más alto lugar, que forma el lema que todo buque de la Armada de Chile posee grabado en bronce y en sus cubiertas, vencer o morir. Cierra la presentación Academia Politécnica Naval, un batallón compuesto por personal perteneciente al Cuerpo de Infantería de Marina. Los soldados del mar constituyen una fuerza altamente seleccionada, disciplinada y entrenada, siempre lista para actuar en cualquier lugar y circunstancia que la patria lo demanda, proyectando el poder naval desde el mar, hacia donde los intereses del país lo demandan. Han estado presentes en operaciones de mantenimiento de la paz en Medio Oriente, Camboya, Chifre, y hoy conforman junto a las otras ramas de las Fuerzas Armadas, el Batallón Chifre, que se encuentra en Haití, en cumplimiento al mandato de las Naciones Unidas, dando prestigio y reconocimiento a nuestra patria. ¡Gracias! ¡Gracias! La batalla de Chifre, invita a todos nuestros jóvenes a incorporarse a la aventura de navegar por los mares del mundo, construyendo una profesión de excelencia, prestigiosa y de profundo compromiso valor. ¡Gracias! 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 Concluye así, la presentación de la Armada de Chile, institución que desde sus orígenes ha sido, es y seguirá siendo la harina de todos los chilenos. ¡Gracias! 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 Gracias.